Los pies en la tierra, siempre buscando el bienestar de nuestra comunidad. Por ello, hoy cierro este sitio, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes por su apoyo, por su respeto, por su confianza. Gracias, regidores. Gracias a ustedes y a los regidores de la administración pasada. Por su amor, por su cariño, por su compromiso, por confiar en este gran proyecto que nunca se llamó Norma Lallona. Se llama y se llamará San Martín Teximiluán. Muchas gracias. Amor con amor se paga. A lo largo de estos seis años, no solo he trabajado para cumplir con la responsabilidad pública que me fue conferida, sino para honrar el mandato que me confió la gente de esta tierra tan amada que es San Martín, mi gente. Muchas gracias. Gracias por servir a mi tierra, única y exclusivamente para agradecerle lo mucho que nos ha dado siempre. Siempre he dicho que San Martín Teximiluán es bendito, porque a todos nos da y nos da mucho. Ustedes, ciudadanos, ciudadanas, fueron mi motor para trabajar con honor, con lealtad, con honestidad y con la frente en alto. Y yo, créanme, su servidora más comprometida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.